Después de tanto tiempo Hoy te he vuelto a ver Amor, tú no has cambiado nada Eres la misma de ayer Si tú supieras cómo lo siento Alejarme de tu querer Quise buscar otro sueño Pero no me fue muy bien Te echo tanto de menos Que me siento a morir Recuerdo tus ojos negros Tu forma de reír Hoy duermo solo en mi cama Llorando pensando en ti Te echo tanto de menos Que me siento a morir Recuerdo tus ojos negros Tu forma de reír Hoy duermo solo en mi cama Llorando pensando en ti He vuelto pero me marcho Ya veo que no puede ser Yo sé que estás enamorada En tus ojos se ve Con el corazón destrozado Me despido de ti, mi amor Si ayer fui un hombre soñador Hoy sufro por tu querer Te echo tanto de menos Te echo tanto de menos Que me siento a morir Recuerdo tus ojos negros Tu forma de reír Hoy duermo solo en mi cama Llorando pensando en ti Te echo tanto de menos Que me siento a morir Recuerdo tus ojos negros Tu forma de reír Hoy duermo solo en mi cama Llorando pensando en ti Te echo tanto de menos Que me siento a morir Recuerdo tus ojos negros Tu forma de reír Hoy duermo solo en mi cama Llorando pensando en ti